Buenas a todos, bueno, vamos a hacer el análisis calmado de la derrota del Barça ayer contra el Almería por 1-0 porque se me han quedado muchas cosas y quiero también ver dos reacciones, una de Xavi y la otra de Rodrigo Góez del Real Madrid que son muy significativas de por qué yo ayer dije que era el peor momento para pinchar, el peor, y me sigo reafirmando creo que la gran mayoría de las cosas que dije ayer en caliente las firmaría hoy también ya muchísimo más calmado y me está pasando algo con este partido y es que normalmente después de 12, 14, 16 horas de que se haya jugado un partido normalmente ya estoy muchísimo más calmado, sí que estoy, pero no estoy tan caliente, digamos y estoy casi más cabreado hoy que ayer, después de volverlo a pensar de la oportunidad que perdimos ayer porque lo primero que quiero decir es, Xavi dijo unas palabras y dijo lo siguiente hemos fallado y no tenemos excusa, nos ha faltado pasión en la primera parte, pedir disculpas a la afición hace tres años que no ganamos una liga, no lo entiendo esto, esta frase, la deberían firmar todos los culés por eso yo ayer acabé tan caliente no puede ser que un equipo que tiene la barriga vacía un equipo que tiene que tener unas ganas de ganar tremendas porque se puede entender que un equipo como el Real Madrid, como el Manchester City como equipos ganadores, ¿no? den bajones de rendimiento den bajones de intensidad no está bien, pero se puede llegar a comprender porque han ganado, vienen de ganar vienen de ciclos ganadores nosotros, hay una cosa que no se puede perder nunca y es la ambición, las ganas de comerse el campo en todos y cada uno de los partidos porque tenemos la barriga vacía porque tanto los jugadores como la afición tenemos hambre de títulos llevamos muchos años comiendo mierda llevamos 8 o 10 años en Europa donde vamos palo tras palo y estamos ya más que escarmentados la afición y eso es algo súper importante, ¿no? porque se puede perder como se perdió ayer se puede perder el problema es la manera de perder el problema es que ayer el equipo no mostró, como dice Xavi, esa pasión no mostró esa intensidad esas ganas no lo mostró y eso es innegociable en el momento en el que está el Barça ahora porque para otros una liga, ¿vale? pues puede ser un título muy importante que genere ilusión pero han ganado tanto, ¿no? que, joder la rúa no será igual, ¿no? si nosotros, el Barça ganamos la liga en este caso lo vamos a celebrar por todo lo alto porque tenemos mucha hambre de títulos eso es lo que a mí ayer más me cabreó ¿qué fue lo siguiente que más me cabreó? que le dimos vida al Real Madrid que ganar ayer ganar ayer era prácticamente sentenciar la liga ganar ayer era que el Real Madrid dijera bueno, mira a 10 puntos realmente la liga no la vamos a ganar nos vamos a centrar en la Champions era una sentencia prácticamente de vida y nosotros al Real Madrid le tiramos un flotador y le dijimos no, 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 no podéis volver a sacar la cabeza y podéis volver a luchar por la liga ¿cómo se ve eso, no? ¿cómo se ve cómo la victoria era tan importante para el Barcelona? pues se entiende perfectamente con la foto que subió Rodrigo Góez subió esta foto con las palabras hasta el final ¿sabéis cuánto? ¿cuándo? justo después de que de que pincháramos contra el Almería justo después esto es la imagen que ahora mismo tiene el vestuario del Real Madrid es esto es oye que nos han dado vida que podemos seguir luchando la liga ¿eh? eso es eso es lo peor de ayer que en el momento en el que no se podía bajar la intensidad en el partido en el que más se tenía que correr más se tenía que ver a los jugadores comiéndose el campo fue seguramente el partido donde menos se vio fue el partido donde jugaron Sergi, Roberto Busquets y Jordi Alba que esto seguramente sí que tienen el síndrome de la barriga llena pero si lo tienen se tienen que ir los tres y no ir renovando a Sergi, Roberto o querer también renovar a Busquets los tres se tienen que ir este equipo si tiene algo si yo he alabado algo si yo tengo la confianza de ganar la liga en este equipo no es porque tengamos una calidad absolutamente inmensa no no es porque tenemos un hambre ¿eh? un hambre de ganar que otros equipos no tienen y ayer esto fue lo que faltó y yo como culé yo como barcelonista claro que soy mucho más crítico que lo que puedan ser en este caso aficionados del Real Madrid claro que sí ¿por qué? por los años que llevamos porque llevamos muchos años de palos porque no nos podemos confiar y no nos podemos fiar de nada porque en las últimas ligas y los últimos títulos jugados hemos ido de mal en peor el equipo se ha caído a final de temporada cuando parecía que lo teníamos nos hemos caído y esto en la memoria de un barcelonista está está no, no somos un equipo ganador es todo lo contrario y un equipo que no es ganador ayer se tiene que comer el campo justo ayer se tiene que comer el campo y aquí porque ayer no señalé mucho ¿no? para mí y más todavía no viendo la lesión de Lewandowski hoy claro que ayer era un partido para rotar por supuesto que ayer era un partido para rotar porque el equipo tiene que estar físicamente bien porque si el equipo se cae físicamente que ese es el miedo que tengo yo de aquí a final de temporada si nos caemos físicamente no vamos a ganar la liga y ahí la culpa sí que sería total y completamente del entrenador y del cuerpo técnico pero ayer Xavi tiene gran responsabilidad en la derrota del equipo y no es por la alineación la alineación la alineación que sacó ayer es bastante mejor equipo que la Almería así que jugador por jugador ayer nosotros teníamos que haberle ganado a la Almería pero aún no sé el por qué no salimos a comernos el campo ¿qué le achaco a Xavi y yo? ¿qué le achaco a Xavi y yo? cambiar tres veces de posición en el campo Xavi dijo nunca 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 jugamos con 4-4-2 a mí que me expliquen qué tipo de alineación sacamos ayer no sacamos un 4-4-2 bueno cambiamos en la segunda parte a un 4-3-3 luego volvimos a cambiar el sistema a meter centros a la olla tres tres cambios distintos ¿vale? de formación de jugar de estilo de juego tres cambios distintos que realmente no surgieron efecto y al final acabamos jugando como el Barça de Koeman acabamos jugando así que a mí a mí personalmente a mí no me molesta acabar jugando así ¿vale? no me molesta pero entiendo que hay mucha gente a la que le moleste ¿por qué? porque si no se te cae el relato o sea se te cae el relato tú no puedes criticar algo durante años para que luego tu nuevo entrenador acabe jugando así a mí me parece muy ilícito jugar así lo que no me parece normal perdón en este caso es criticarlo y luego hacer lo mismo eso es lo que no me parece normal ese es el ese es el fallo que tiene Xavi ayer el fallo que tiene Xavi ayer también en este caso es que no ha podido cohesionar a 14 15 o 16 jugadores que se te lesionan dos o tres piezas y estás completamente perdido y aquí tenemos que reflexionarlo y analizarlo de dos maneras o es culpa de que no tenemos plantilla o en este caso es culpa de que no tenemos entrenador yo creo que la plantilla del Barça es lo suficientemente buena pero en el caso de que fuera culpa de la plantilla que no rinda Rafinha Rafinha es un fichaje que ha pedido el Xavi ¿no? ha pedido Xavi ha venido mientras estaba Xavi Ferran Torres ha venido mientras estaba Xavi que si es ha venido mientras estaba Xavi ¿no? todos estos han venido mientras estaba Xavi y no me parecen ni muchísimo menos tan malos jugadores como para no poder jugar pues no sé contra el Cádiz contra la Almería o contra equipos de tabla baja ¿qué nos pensábamos? que un equipo como la Almería ¿eh? que estaba en descenso no se iba no iba a salir a comerse el campo a partir de ahora a partir de estas jornadas todos los equipos se juegan mucho el Barça se juega en la Liga pero hay equipos en el descenso que se están jugando no bajar a segunda división que es probablemente hasta más importante que ganar la Liga para ellos porque irte a la segunda división en según que equipos puede ser muchos años negros de no volver a subir nunca más a primera división y todos estos jugadores quieren seguir en primera división así que cambiemos el chip y por favor esto tiene que cambiar muchísimo pero claro es más fácil en este caso señalar a los jugadores que creo que tienen parte de culpa una gran parte de culpa en cuanto a intensidad sí pero si se cae ahora el equipo no será solo culpa de los jugadores será culpa del cuerpo técnico en este caso y ayer los jugadores que tenían que haber dado un paso adelante no lo dieron ¿vale? no lo dieron ni muchísimo menos el primer cambio es que sí cuando tenía que haber sido otro que yo sigo pensando que yo ayer no vi tan mal a que sí no vi bien a ningún jugador pero el primer cambio es que sí y eso para mí no tiene ningún sentido como dije son cambios fáciles sacas a Pablo Torre en un partido que está perdido y llevas toda la temporada ninguneándolo y lo pones a Sergi Roberto por delante o pones a otros por delante cuando Pablo Torre cada vez que ha salido lo ha hecho bien ¿vale? y esto es para que ahora ¿vale? a partir de ahora seamos un poquito más críticos y podamos sacar esto adelante yo pido de verdad poder sacar esto adelante con las bajas que tengan que ser porque tenemos mejor equipo que el resto de equipos o que la mayoría de equipos aún con bajas así que por favor no valen excusas ¿vale? no valen excusas y el partido de ayer cabrea por estas dos imágenes que os he puesto por lo que dice Xavi que estoy completamente de acuerdo con lo que dice y con la foto de Rodrigo que lo que hemos hecho ha sido darle alas al Real Madrid nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau Gracias.